Música Hace muchos años cuando empecé a estudiar historia, uno de los primeros cursos que me dieron fue historia de la iglesia latinoamericana y lo que empezamos leyendo fue la evangelización y la promoción humana del indígena. Cuando leí el libro del doctor Martínez Ferrer, me recordé de esta clase que había llevado hace tantos años y que me había dado precisamente un padre salesiano ahí en la Universidad Francisco Marroquín de la zona 8. Y pues recordé todas y me dije cómo me hubiera gustado tener un libro así. ¿Verdad? Entonces, sí es a primera vista para alguien que no es historiador un poco complicado. Entonces, cuando hay que leerlo, yo recomiendo que lo lean despacio con un diccionario y vayan aprendiendo porque hay palabras de época que uno de común no se la sabe. Entonces, puede parecer, pero no, si uno va leyendo con uno, después más o menos al tercer, al tercio del libro, ya le entendió qué es lo que están hablando. Entonces, es un libro que cuenta una parte fundamental para comprender América Latina en la contemporaneidad porque nos pediste conocer qué fue lo que pasó y cómo llegaron los diferentes frailes y sacerdotes a evangelizar a los indígenas desde diferentes puntos de vista. Porque había franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, y cada uno, desde su óptica, de su orden, hizo lo mejor que pudo para lograr evangelizar a los indígenas. Ahora existen los conceptos en educación de enseñar a los indígenas en su lengua materna. Y eso no es nuevo. Eso empezó en la evangelización. Los frailes aprendieron el idioma de cada pueblo a que fueron y ellos enseñaron en eso. Luego, después, en la época de Reina Barrios, volvió a aparecer, según lo que encontró Lorena, que los pedagogos pidieron porque ya los liberales no estaban enseñando la lengua materna. Y luego eso se volvió a concretizar hasta después de los acuerdos de paz que volvieron a enseñar, por lo menos los primeros grados de primaria en la lengua materna. Pero eso ya lo habían hecho los frailes evangelizadores y por desconocimiento de historia se cree que eso es reciente. Pero ya se había hecho y había sido muy exitoso la evangelización en ese momento. El doctor Martínez estuvo en España mucho tiempo y ahora tiene mucho tiempo de vivir en Roma y dedicarse a estos cursos. Entonces, para empezar, le quisiera yo preguntar al doctor Martínez ¿cómo fue que él decidió estudiar este tema y cómo construyó este libro? Bueno, aquí hay dos niveles de preguntas. Si es, ¿por qué decidió estudiar la historia de América? Porque entonces nos retrotraemos a la infancia. Sí. Y si la pregunta es el libro, pues es más reciente. A mí me interesa la historia de América pues desde antes de empezar la universidad y bueno, por la figura de Hernán Cortés bien explicada por un libro de Salvador de Madariaga me cautivo de tal manera que empecé a leer y a profundizar y todavía sigo, pues, 50 años después sigo con él. Pero, en fin, este libro es fruto de mis clases en la Universidad de la Santa Cruz. Las clases son en italiano y son de teología, de derecho canónico. Pero yo soy historiador de la iglesia doy clases de historia de la iglesia y me gustaba proponer un curso de historia de la iglesia en América. Bueno, yo he vivido no mucho tiempo seguido pero a veces tres meses, dos meses, un mes en diversos países de América sobre todo los países que me interesan son los países con mucho porcentaje de indígena. O sea, me interesa México me interesa Guatemala me interesa Ecuador que no lo conozco me interesa Bolivia que no lo conozco por ejemplo, Argentina es la que menos me interesa porque es no hay casas indígenas. Entonces, lo que yo busco es el tema de la cultura indígena y el catolicismo y eso lo encuentras en México en Guatemala en Ecuador en Venezuela también he estado eso en la historia porque yo soy historiador ya sé que hay indígenas importantes en Argentina en el norte y en fin pero no es el típico país para buscar no. Entonces bien entonces a esto hay que añadir que en mi universidad de Roma de la Santa Cruz hay muchos latinoamericanos entonces le puede interesar la visión de uno que no es de un país concreto sino que es español y que vive en Roma para dar una visión general de muchas cosas porque si no y es lógico uno de un país suele saber de su país pero yo tengo la visión del español o sea que para el español son todos hermanos esos países con variaciones pero tienen muchas cosas en común si uno solo estudia su país no ve las cosas en común que tienen con los otros países bueno entonces empecé a dar este curso y a mí yo no sé don Carlos cómo hace pero yo las clases y creo que Lorena sí que lo hace les doy textos les doy textos de la época entonces lo que hacemos es explicaciones y luego textos de la época que como dice Johan son más difíciles de leer pero te das cuenta leyendo textos de la época te das cuenta de que es otra época y de que tienen otros matices otras intuiciones otras maneras de decir entonces el libro es una serie de textos que yo he estado usando para mis alumnos lo sacamos en digital y al venirme aquí pues Fe y Libertad me propuso sacarlo en papel aquí está Camilo que es el responsable de la edición del libro nosotros hemos tomado la digital y lo hemos mejorado lo hemos ampliado tenemos unos subsidios interesantes que es una una presentación larga de un uruguayo de un que yo creo que Carlos le puede conocer Guzmán Carriquir y Lecour que ha sido durante muchos años el presidente de los de un pontificio comité vaticano de los laicos ahora es el embajador de Uruguay ante la Santa Sede es un hombre que ha escrito sobre América o sea tiene una visión también general de América y luego la parte hay una nota final de una lingüista que se llama Guillermina Herrera Guillermina pues es una persona muy sabia y lleva muchos años trabajando la lingüista ella está en comunidades ha recopilado tradiciones leyendas en quechí en cachiquel etcétera y está muy también interesada en la evangelización y hay y hay una nota final larga de Guillermina Herrera entonces con eso y con organizar un poco mejor los textos entonces aquí hay de todo o sea primero hay cómo funciona el historiador después qué es el horizonte espiritual porque es algo que no se sabe ni lo que es o sea qué es el horizonte espiritual de esta gente del siglo XVI que si no lo tienes en la cabeza y ahí le meto un montón de cartas y de textos de la gente para que veas esta señora que escribe a su papá este que escribe a su hijo fíjate lo que dice entonces eso que no son cosas oficiales sino son cartas personales para ver qué qué era para ellos el horizonte espiritual y después por ejemplo temas jurídicos que son complicados los temas jurídicos siempre son complicados el real patronato ya la economía me superaba totalmente o sea ya en economía ya no me ha metido pero es toda una historia la economía eclesiástica pero yo no reconozco que no he llegado hasta ahí lo jurídico sí todo el tema de las epidemias la demografía el tema de la sabiduría indígena si han sabido interpretar quizá luego hablemos de esto si han sabido interpretar la sabiduría indígena algunos evangelizadores que sí que lo han sabido algunos en fin el tema de la esclavitud la lucha por la justicia y luego también me gusta hablar de personajes porque yo soy historiador yo no soy un hombre de ciencias sociales para mí la historia no es una ciencia social no es la economía la política no la ciencia hay gente concreta con sus nombres y sus apellidos y que es libre y hace sus cosas está claro que dentro de su ámbito pero hay hay gente aberrante y gente heroica entonces aquí he puesto gente aberrante y gente heroica también en el clero es verdad que me gusta más la gente heroica pero también he puesto gente aberrante y eso no lo explicas más que por la naturaleza humana y la libertad porque en condiciones muy parecidas dos gemelos en una familia uno sale por una parte y otro sale por otra bueno algunos grandes personajes y luego por ejemplo la evangelización no es solo evangelizar la palabra de Dios el evangelio Jesucristo que es lo más importante pero tiene toda una serie de cuestiones que se podían llamar irradiación que es la educación educación primaria educación secundaria universidades que es la caridad caridad a nivel de niños a nivel de hospitales toda una serie de obras de caridad bueno y termino la última sección es la esclavitud que hay que entender la esclavitud la esclavitud es hay que entenderla la esclavitud no es la película que acabo de ver sobre los esclavos sino métete en las siete partidas de Alfonso X el sabio que era el esqueleto jurídico y de donde salían los 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 conceptos fundamentales para entender que es un esclavo entonces ahí les pongo algunas cosas de las partidas de Alfonso de Jean el sabio y luego ese mundo tan tan variado de los esclavos pues hago los defensores la trata esclavista una persona que los atendía los negros libres estaban peor que los negros esclavos en fin toda una serie de cosas entonces esto si fuera una redacción el libro sería una cosa de 500 páginas porque todos los temas que estamos tratando son muy muy profundos muy complejos y muy interesantes aquí lo que hago es presentar los textos algunos porque cada uno hace su selección y estamos estamos pues todos estamos limitados ¿no? entonces ¿por qué? entonces este libro es más para uno que ya sabe algo o sea uno que que tenga que empezar a entender Francisco Marroquín ¿quién? perdona ¿quién es Francisco Marroquín? ¿un obispo? ¿un qué? un obispo entonces si no sabes lo que es un obispo y Francisco Marroquín solo te suena porque el nombre de esta unidad es ese que pudiera ser un libertador o si no sabes nada de Francisco Marroquín y de qué es un obispo este libro déjalo para dentro de un poquito después de algunas lecturas pero si ya sabes que es un obispo ¿quién es Francisco Marroquín? te sitúas en que es una capitanía general etcétera ya lo puedes empezar a leer ¿no? esto es lo que es no es más que lo que es ¿no? pues esto es lo que hay no sé si tú querías seguir por alguna pues claro yo quisiera que nos ampliaras un poco porque hay muchas personas que no han estudiado historia y no saben qué es el real patronato muy bien entonces si les pudieras contar un poco para así se animan a leerlo entonces esto es complejo pero se me había olvidado una cosa que quiero que quiero decir porque este libro tiene un lema este libro tiene un lema y ahora entramos con el real patronato que es una una frase de Francisco Marroquín que bueno algunos pues es conocida pero creo que todavía no es no es muy muy conocida que dice así conocerlos hemos conocernos han es decir esto es una carta que escribe el emperador Carlos V y dice lo que tenemos que hacer después de cosas más concretas es que los tenemos que conocer y nos tienen que conocer eso solo lo dice una gran persona un gran humanista o sea el mutuo conocimiento bueno esta frase algunos le han sacado partido hay un sacerdote que conoce don Carlos Gustavo González Villanueva que dio aquí unas clases sobre Francisco Marroquín y que usted le entrevistó que le saca mucho partido ya murió a este conocerlos conocernos han bien entonces que te da una perspectiva que es distinta del conquistador que lo que le preocupa al conquistador es conquistar que no le maten gente que tome la ciudad que no sé cuántos Alvarado no le puedes pedir que diga esta frase pero a Marroquín sí y son contemporáneos y además eran amigos y se estimaban mucho sobre todo Marroquín estimaba a Alvarado no sé Alvarado pero Marroquín le estimaba mucho entonces el regio patronato entonces aquí podíamos dar un curso pero vamos a hacerlo un poco breve para entender el regio patronato la primera clave que hay que entender es una sociedad imbuida de catolicismo una sociedad donde la fe católica es la columna vertebral de la sociedad en ese donde todos o prácticamente todos son católicos que tienen ese cemento o sea si ustedes ven ese ese pilar aquí tenemos un arquitecto ese pilar está constituido de ladrillos y no sé cemento o argamasa lo que sea la argamasa de la sociedad del siglo XV XVI es la fe católica o sea todos los elementos de la sociedad se sostienen porque tienen una argamasa que es la fe católica y como hoy no es así nos cuesta entender esto porque si no entendemos esto no entendemos prácticamente nada entonces el real patronato es un sistema de relaciones iglesia-estado donde los dos van a lo mismo casi entonces uno le hace un favor al otro y el otro recibe el favor pero le pide una contraprestación lo que el real patronato en esencia es imagínese la reconquista en España de los moros los moros tienen un territorio los cristianos conquistan el territorio y entonces el el señor que ha conquistado el señor cristiano le interesa que haya una iglesia una capilla la va a construir pero le va a decir a la autoridad eclesiástica bueno yo te construyo la capilla pero yo quiero gente que me guste a mí de capellán o sea yo quiero elegir al capellán entonces y la iglesia se lo concede porque le ha le ha conquistado el territorio le ha construido una iglesia le va a dar de comer al capellán pero el capellán tiene que ser alguien que no obstaculice los proyectos del señor este es el núcleo más pequeñito de lo que es el real patronato o sea es un favor que no es un favor que no es directamente espiritual porque es la construcción de la iglesia porque es la manutención lo que se llama la fábrica de la iglesia ¿saben lo que es la fábrica de la iglesia? los que no son arquitectos es que todos los edificios se desmoronan con el tiempo hay que mantenerlos eso cuesta mucho dinero mucho dinero lo clásico del cura es que pida dinero para el tejado de su iglesia eso es lo clásico porque es que el tejado se deteriora y el cura no tiene dinero entonces siempre está pidiendo por el tejado entonces entonces todos esos favores la contraprestación de todos esos favores es que él pueda elegir a los elementos eclesiásticos entonces esto lo vamos a agrandar 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 y llega al nivel monárquico entonces los reyes van a apoyar como una de sus prioridades fundamentales pensamos ahora en los reyes católicos la iglesia en el territorio de la monarquía pero quiero que los obispos los nombre yo la santa sede se va a a resistir muchísimo porque dar eso es dar demasiado poder a los reyes demasiado poder pero es que ellos hacen mucho entonces en América ¿qué pasa? en América lo conceden porque ellos pagan el viaje o sea desde que el misionero sale ahora estaba leyendo la vida de un misionero que a lo mejor luego hablamos de él Domingo de Vico que aquí hay varios que saben de él él va en una expedición desde Salamanca a Guatemala desde que sale hay gente que les da de comer y a veces son nobles pero llega un momento que es el rey es el rey el que dispone que les den de comer que les den camas y cuando llegan a Sevilla que les atiendan y todos los libros por ejemplo los hierros para hacer hostias las hostias hay que hacerlas con unos hierros que se calientan un poquito para que rompan el pan en la fina eso es una eso es una cuestión que cuesta su dinero y tiene su tecnología bueno entonces salen en los documentos le dan los libros las cosas de misa y los hierros para hacer hostias eso quién se lo da se lo dan los reyes les dan dinero les facilitan un montón de cosas entonces aquí hay una 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 polémica que es decir el patronato sirvió para subyugar a la iglesia para para tener a la iglesia bajo sus influencias y en el fondo la manipuló o el patronato sirvió para que se realizara la evangelización porque el papa no tenía ni dinero y ahí había perdido la jurisdicción una medida entonces yo me quedo con una valoración así muy general que es en el siglo XVI salió ganando la iglesia y después salió ganando el Estado sobre todo en el 18 salió ganando el Estado pero esto es muy muy general bueno es difícil decir en tan pocas palabras lo que era el patronato porque hay muchas cositas concretas pero ya con eso lo horno creo si lo lo explicaste muy bien muchas gracias eso ya permite que los que los lectores les interese más el tema yo te quisiera preguntar también hay un apartado que se refiere a las cofradías y a las fiestas que se van a utilizar entonces en el siglo XVI como es que la la corona y la iglesia ven el papel de las cofradías con los indígenas en América en ese tiempo las indias occidentales entonces aquí a lo mejor Lorena puede decir algo también vamos a ver antes de entrar a los indígenas muchísimas cosas por no decir casi todo en América viene de la edad media o sea lo que pasa que los historiadores como yo que está tan horriblemente sectorializada yo creo que todo en la universidad pero en la universidad en la historia está tan horriblemente sectorializada que hay gente que sabe mucho de la edad media pero ya de la edad moderna ya no sabe tanto de contemporánea ya no sabe nada o sabe mucho de antigua y un poquito de medieval y ya de moderna y eso ya no sabe nada a mí me pasa un poco eso o sea yo soy de moderna y un poquito de media un poquito de contemporánea un poquito entonces en la edad media es muy rica es un periodo muy rico una sociedad muy movida tenemos una visión muy negativa de la edad media pero la edad media es muy poco hay muy poco poder fáctico de las de político de la monarquía está muy debilitada entonces hay un aflorecimiento de de instituciones de tradiciones en los en los en los países en las ciudades y que no tienen como mayor control yo yo la impresión que me da es que las las cofradías el poder así de arriba entra en las cofradías cuando empiezan a darle problemas porque las cofradías son muy naturales salen de abajo y son tú me corregirás nacen para el bien común para el bien de una colectividad o de gente de un tipo que son de un tipo de trabajo o de un tipo Johan sabe sabe mucho de las de las cofradías entonces las cofradías de los de los indígenas a mí me parece pero no sé a lo mejor sabes un poco las cofradías de indígenas entraron bastante bien o sea se ve que les gustaba eso me da la impresión de que entró bien pero a lo mejor tú tienes otra entonces y yo las cofradías por ejemplo sé más por ejemplo de las cofradías de negros que las he estudiado un poco porque es que era un colectivo que también se reunía en cofradías empezó en Portugal en Portugal había muchos negros llegaban de África y y empezó a haber muchos negros y empezó a haber muchas cofradías en Lisboa y luego en otros sitios y luego con el paso del tiempo los esclavos se van liberando se van liberando o sea el esclavo no es siempre esclavo muchas veces es al final de su vida o el señor al morir o él se gana la libertad entonces empieza a haber también negros libres que están peor que los negros esclavos que los que yo he estudiado están peor en la ciudad de México en el siglo XVI y uno de mis protagonistas del libro quiere hacer una cofradía de negros para ayudarles pero ¿qué pasa? me estoy yendo por la tangente porque uno habla de lo que sabe ¿qué pasa? que le sale muy mal la cofradía porque cada uno habla una lengua distinta y hay otros que no saben o sea no hay los negros eso no es real no es real y el hombre quiso hacer pero unos eran que se eran bozales no sabían castellano otros eran de un sitio de África otros de otro sitio era muy difícil ponernos en comunicación porque ellos no se sentían en comunión con los otros pero bueno fue habiendo comunión entonces ¿qué pasa? que esas esas cofradías de negros eran percibidas por la autoridad como muy peligrosas porque los negros son muy fuertes entonces si se levantan y se juntan y tienen armas pues pueden organizar una revuelta y de hecho había y de hecho hubo y había negros y marrones y todo eso o sea cada mundo pero yo los indígenas no los conozco tanto entonces no no te puedo decir pero cuenta tú porque tú sabes pues de hecho los indígenas sí fueron protagónicos para en este caso porque eran los sujetos de la evangelización y una de las formas que utilizaron fue aglutinándolos en cofradías y a ellos ya les gustaban estar en grupos y hacer ceremonias en la calle sus ceremonias mayas o las que fueran aztecas y lo que hicieron fue congregarlos en la cofradía y entonces les dedicaron un santo que fue puesto encima de una festividad prehispánica y luego ellos salían a hacer sus danzas tradicionales afuera y las fueron mezclando los frailes poco a poco pero ese proceso de evangelización duró como 300 años porque no se lograban convencer del todo y no querían entrar a misa adentro entonces les pusieron capillas abiertas les hacían su cofradía se reunían en la cofradía la ventaja es que ellos sí se entendían porque eran de la a lo sumo había dos lenguas entonces había dos cofradías una de una lengua pero si había solo una todos integraban la cofradía del santo patrón y luego fueron haciendo más cofradías luego se les ocurrió hacer lo que se llamaban los huachivales que eran devociones personales de los indígenas que las hacían en el interior de una familia entonces ellos se ponían a rezar se juntaban no dejaban entrar a nadie que no fuera indígena luego iban el día del patrón iban a misa y luego procesionaban ahí su santo pero era una devoción privada no era de todo el pueblo entonces ahí fue donde poco a poco los frales fueron influyendo y entraron enseñándoles en su propia lengua lo que era la fe católica y enseñándoles poco a poco que eran conocer museos conocer quiénes eran los hispánicos y cómo se manejaba y algunos fueron aprendiendo poco a poco español lograron que algunos hijos de caciques fueran a estudiar al seminario indígena que estaba en la ciudad de Santiago en el caso de Guatemala había también otro en México y en diferentes ciudades y pudieron algunos indígenas ser sacerdotes a ese nivel de conocerse entonces sí hubo un éxito y la evangelización fue clave a través de las cofradías que sobrevivieron hasta nuestros días y que hay muchos pueblos que todavía las tienen y guardan esa mezcla de las dos culturas pero a alguien que viene de otro país o es de la capital Nova le parece muy extraño porque son bastante diferentes a la generalidad de Occidente porque tienen esa mezcla pero si uno estudia historia se da cuenta que han estado presentes ahí durante mucho tiempo muchas gracias a ustedes entonces te quiero preguntar una última cosa antes de que entre el público sobre la leyenda negra madre mía porque esa es famosísima y el otro año va a estar más famosa la leyenda negra porque van a salir con eso entonces yo para la leyenda negra yo recomendaría el libro de don Carlos Sabino El método histórico El método histórico es un libro que no trata de la leyenda negra pero trata de qué es la historia y cómo es la metodología de la historia entonces uno si hace una reflexión sobre cómo trabaja el historiador creo que puede entender lo que es lo que algunos han llamado la alucinación colectiva que es la leyenda negra entonces el historiador tiene una primera fase que son lo que llamaban los romanos los res gestaro que son las cosas que han pasado las cosas que han pasado los hechos esos hechos esos hechos dejan unos testimonios ellos que decían unas huellas ellos decían el verbum eso lo decían los latinos latinos y latinos ¿qué es el verbum? es lo que podemos conocer de lo que ha pasado porque lo que ha pasado se fue se fue pero ha dejado algo porque si no los historiadores no podríamos trabajar entonces ha dejado algo entonces es con ese algo con lo que trabaja el historiador porque no puede trabajar con otra cosa bueno entonces ahí el historiador hace tres cosas a ver si no inquisicio ratio y narratio la primera cosa el libro del doctor no habla con estos términos pero es lo mismo entonces dice la primera cosa es la inquisición es la búsqueda del material es lo primero que hay que hacer buscar el material ir al verbum y recopilar recopilar el material porque vamos a ver el historiador decía Dionisio de Alicarnaso que es de antes de Cristo si no me equivoco decía que la historia es la sacerdotisa de la verdad o sea a quien da culto la historia a quien da culto la historia la historia como una mujer sacerdote sacerdotisa a la verdad o sea su dios es la verdad bien entonces primero recoger lo que ha pasado recoger los hechos y después viene lo más típico del historiador que en latín se dice la ratio que Carlos Sabino habla de la crítica que es la mente del historiador que solo está aquí solo está aquí no en el ordenador ni en ningún otro sitio con eso que has investigado tienes que darle un sentido y bueno todos somos limitados pero tienes que echarle hay ganas y le das el sentido tú eso en latín se dice ratio y hoy se dice la crítica pero es eso o sea la crítica la hace cada uno y es su crítica y entonces y cuál es la tercera parte la que hace también la que hace también el doctor que es la narratio el escribirlo para contárselo a los demás o sea una vez que tienes las ideas que ya has tenido tus iluminaciones y tal ahora viene una fase tremendamente penosa que es escribir claramente claro escribir claramente lo que has descubierto ¿no? entonces aquí ¿cómo entra la leyenda negra? de ninguna manera de ninguna manera porque la leyenda negra es una priori o sea no le interesa lo que ha pasado la leyenda negra es va en la línea política va en la línea de prejuicios va en la línea quiero atacar a no sé quién y ensalzar a no sé cuántos si uno le pregunta a los a los a los de la propaganda nazi lo que hacían que ha sido ha debido de ser de el trabajo de propaganda más perfecto que se ha hecho en la humanidad ¿no? el Goebbels y todos estos ¿no? bueno ha habido otros también buenos ¿no? Lenin sí ¿no? eso es propaganda o sea ¿dónde está la resgestarum la verbo la inquisición? no ha desaparecido no me interesan los hechos no me interesa entonces entonces la la historia pues los historiadores somos unos pobres hombres que hacemos lo que podemos pero intentamos ser honrados la leyenda negra es decir es un interés que hay en un objetivo que puede ser político o que puede ser ¿no? que es denostar en principio yo creo que empezaron los enemigos de España los holandeses los 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 ingleses pero eso es muy normal ha pasado siempre y va a seguir pasando siempre ha pasado así que es el poder político le interesa que haya gente que escribe bien y que sea convincente que tenga o sea imagínense que ahora llega uno y le paga dos millones de euros a Carlos Sabino para que escriba lo que ellos quieren él va a decir que no pero si no fuera una persona honesta yo te escribo lo que tú quieras entonces porque voy contra esos porque esos no me gustan porque tal entonces se va cargando toda una serie de argumentos que que van haciendo eco y van penetrando y crean un juicio mental un juicio inapelable o sea la leyenda negra es verdad y punto es es verdad es un juicio que no se discute porque es así o sea si ustedes ven yo quería poner aquí un vídeo pero no se lo he dicho a Mayra y no vamos a ponerlo pero una persona que es muy conocida Mercedes Sosa una cantante argentina que murió esta mujer evidentemente tenía un gran talento musical entonces viene de Tucumán entonces hubo un un festival de la canción en no sé dónde es en Argentina donde salen nuevas nuevos que le metió el de Samba Samba de mi esperanza es Jorge Cafrune Jorge Cafrune le dice a Mercedes Sosa lánzate y la lanza en el en el festival entonces ella va solita con una caja y empieza a cantar la canción de El Derrumbe hagan hagan en internet El Derrumbe Mercedes Sosa es una canción breve pero lo que canta es que el imperio inca que era una maravilla una auténtica maravilla llegó una raza opresora y lo destruyó con todas sus riquezas y lo llama El Derrumbe entonces en cuatro frases es súper efectivo súper efectivo o sea no se te olvida entonces es lo que tiene la leyenda negra que no te argumenta prácticamente nada o algo o en fin tampoco hay que exagerar pero toda esta historia de de buscar de recopilar de ordenar bueno en fin no digo yo que no haya gente muy seria que que esté en la leyenda negra pero si uno tiene la idea de Dionisio del Carnaso yo quiero adorar a la verdad mi dios es la verdad soy la sacerdotisa de la verdad entonces eso es un accesis para el historiador impresionante porque a mí me ha pasado y a todos los historiadores le ha pasado que uno tiene una idea porque tiene dos o tres datos que le llevan y le parece que es genial y además eso explica no sé qué y de repente encuentra otros datos no entonces ya he escrito el primer capítulo entonces ¿qué haces? si eres honrado pues vuelves a repetir el primer capítulo pero tienes que ser muy honrado sí exacto porque es bueno tal ¿no? entonces la leyenda negra es difícil de de rebatir porque es un estado de juicio inapelable doctoras muchas gracias por su presentación yo leía hace poco un libro de un paisano el doctor Rigoberto Juárez Paz que en paz descanse que habla sobre la el descubrimiento del Popol Vuh en la en la historiografía digamos guatemalteca ¿verdad? y él tuvo la osadía de escribir una columna hace muchos años diciendo que el Popol Vuh era el primer libro guatemalteco o hispanoamericano digamos encontrado en Guatemala porque obviamente lo que dice en su ensayo es que el indígena que le cuenta al fray Francisco Jiménez en la parroquia de Chichicastenango esas historias ya no es necesariamente un indígena que vive solo en el mundo indígena sino que ha tenido el influjo digamos de esta evangelización de esta cultura de esa parroquia etcétera y entonces decía el doctor Juárez Paz este es el primer libro verdaderamente guatemalteco ¿verdad? que ni es totalmente español ni es tampoco totalmente indígena sino reúne algunas características de las dos culturas a pesar por supuesto que es una narrativa de los viejos digamos mitos quichés ¿verdad? tal vez una opinión sobre esto ¿verdad? sobre qué pasa siempre que se escribe un libro siempre que se se narra digamos otra cultura desde la cultura desde una cultura ajena ¿verdad? siempre hay algo de mezcla ahí o no ¿y qué les parece ese juicio del doctor Juárez Paz? bueno es muy difícil voy a contestar algunas pequeñas pinceladas lo primero que le digo es que hace dos días estuve en Antigua y fui a la a la librería El Tuerto que está en frente del SIRMA del centro de investigación y lo primero que tenían en la en la balda de libros en exposición eran ediciones y ediciones y ediciones y ediciones del Popol Vuh entonces esto te dice que el Popol Vuh tiene una presencia muy muy profunda continua ¿no? a mí sin ser un experto en el Popol Vuh lo he leído pero me parece que todavía hay muchos campos abiertos sobre el Popol Vuh o sea todavía se sigue por ejemplo hay un hay un hay un evangelizador que no no quiero decir su nombre porque ahora quizá lo voy a decir que es un dominico contemporáneo del Popol Vuh y que parece que bueno parece no usa muchos de sus frases de sus maneras de decir en 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 son iguales a las del Popol Vuh a mí si si le puede servir de algo yo compararía el Popol Vuh con el memorial de Solola el Popol Vuh tiene de mitológico casi todo y al final es histórico el memorial de Solola tiene un poquito de mitológico al principio y luego es una crónica histórica hasta el final y los dos el Popol Vuh no sé si tiene un solo autor o varios pero la memorial de Solola tiene varios pero son indígenas y el memorial de Solola se lee mucho mejor yo porque menos la primera parte luego ya es historia previa a los españoles pero historia o sea los cachiqueles contra los quichés pero ya es historia y luego ya cuando llegan los españoles mientras que el Popol Vuh hasta que llega la historia es muy muy al final yo creo que el Popol Vuh tiene más de indígena que de español mientras que el memorial de Solola tiene más de español que de indígena y bueno es tan importante que a veces te da la impresión de que es bueno meterle en contextos porque es tan importante es como si uno en la Biblia se lee solo el Evangelio de San Mateo y entonces está ahí el Evangelio de San Mateo y se olvida que está San Lucas San Marcos para no sé mi amigo Danilo quiere preguntar no sé si quiere intervenir también sobre esto claro gracias pero yo creo que es complemento a lo que estabas preguntando y tiene que ver con esta o simbiosis qué relación hay entre culturas estamos hablando de una época de las más complejas de la historia de la humanidad donde hay un choque frontal entre dos culturas totalmente diferentes y que produce un montón de efectos en cada una de ellas que ahora tratamos de entenderlos desde nuestra óptica del siglo XXI que es también totalmente diferente mucho ha cambiado pero vamos a ver un español además lector de Salvador de Madariaga católico ya tiene también una óptica una manera de interpretar las cosas y eso podría eventualmente también interpretarse como leyenda negra porque ya también hay una intención que subyace en estas interpretaciones pero por ejemplo si obviamente un Salvador de Madariaga que exalta una figura de Hernán Cortés es el héroe y si lo comparamos con Bernal Díaz del Castillo pues también y si además tenemos lo que el propio Cortés dice de sí mismo pues obviamente estamos hablando de un superhéroe y que va a hablar de un Pedro de Alvarado también un héroe extraordinario pero qué pensará la gente de Moctezuma o qué pensará la gente de la Malinche no tenemos esas ópticas de la manera tan clara como la tenemos de la parte española entonces en esta simbiosis que pueda darse o esta relación entre culturas de repente aparece un texto como el Popol Vuh que nos dice cosas como el génesis bíblico quizás probablemente o quizás sea una coincidencia también pero habla de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la cultura occidental española entonces ahí hay mucho que ver también podría ser una influencia viceversa que del Popol Vuh pudo permear en la cultura occidental española de la época porque entonces aquí podríamos hablar de este personaje del que no has dicho el nombre pero ahora ahora estás autorizado a decirlo por favor que sería Domingo de Vico Domingo de Vico que podría haber una relación muy estrecha entre esas dos formas de pensar o de escribir de narrar historias o bíblicas o de creación desde culturas totalmente diferentes pero que coinciden con algunos argumentos esos son algunos puntos pero yo no soy ni historiador ni iconógrafo ni mucho menos yo soy arquitecto pero me hacía algún click en un comentario que hizo Melchor hace un momento con respecto a estos espacios abiertos y que los indígenas se rehusaban a utilizar tal vez el espacio interior de la iglesia y por eso estaban afuera en la plaza yo lo había entendido de una manera diferente yo pensaba así me fue comentado que los indígenas necesitaban o pues la cultura occidental necesitaba darles autorización para estar en el templo si estaban bautizados pero si no estaban bautizados y había que catequizarlos y eso afuera del templo no adentro ya bautizados podían entrar al templo pero no si eran los indígenas los que se rehusaban yo lo entiendo perfectamente desde el análisis de los espacios indígenas donde el privilegio es el exterior no el interior para nada todos los espacios sagrados indígenas de los sitios preclásico clásico posclásico el valor extraordinario es el exterior no el interior en el interior una celda arriba de una pirámide solo hay una persona dos pero todo el pueblo toda la población está afuera en la plaza entonces obviamente ellos que vienen de una cultura del espacio exterior se van a rehusar de estar adentro de un edificio que tal vez les va a caer o algo les generará algún tipo de conflicto pero entonces están estas situaciones y yo quisiera preguntarte específicamente sobre el caso de este evangelizador y qué influencia pudo él darle al Popol Vuh o el Popol Vuh a él en su forma de decirle las cosas porque ahora entendemos también que el Popol Vuh quizá no es el primer libro guatemalteco sino que es una secuencia de libros porque todos los grupos indígenas mesoamericanos desde el norte de México hasta Nicaragua digamos han tenido una tradición de dejar constancia de sus recorridos por el espacio de una forma gráfica y el Popol Vuh habla mucho de eso y que vienen del otro lado del mar y que de la Tula y su ya ¿cómo se llama en otro lugar? no, no, no habla de Tulán pero también su ya otro nombre que ahora dicen algunos que es Chichén Itzá algo como su ya algo así pero ellos siempre lo han hecho entonces hay una tradición no solo Popol Vuh sino que hay una historia muy muy antigua de muchos pueblos que tienen esa narrativa de su propia de su propia historia el asunto es que todas esas cosas han dejado güey en el espacio y es un espacio arquitectónico y ahí sí me involucro yo en esa evidencia del espacio pero me interesa el tema de este sincretismo que se pueda dar a través de un Vico y el Popol Vuh es una pregunta bueno yo no soy un experto en esto porque es muy muy específica la pregunta entonces por lo menos yo puedo dar bibliografía entonces pero voy a explicar quién es Domingo de Vico que ya ha salido y que me agrada muchísimo poder hablar de él entonces bueno biográficamente él es contemporáneo de las casas nace en Úbeda en el sur de España recibe la vocación dominica estudia en Salamanca viene con las casas le hacen obispo de Ciudad de Chiapas Ciudad Real es la capital y entonces viene en una abarcada entonces él se queda en la zona de de lo que pasa a ser Verapaz la tierra de la paz primero la tierra de la guerra entonces que que es lo más famoso de Vico es su dominio de las lenguas indígenas o sea él en 10 años solo en 10 años conoce y va a escribir en Quechí o sea no solamente sabe las lenguas sino escribe en esas lenguas en 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 Cachiquel en varios más en seis bueno hay anécdotas sobre su 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 gran interés por las lenguas conecto con lo que decíamos antes él hay un autor que es que es de me parece que es holandés que es Van Akeren Ruth se llama no Ruth no es Ruth es Ruth Van Akeren este hombre dice que Domingo de Vico es el que más conoció la la espiritualidad maya el espíritu de los aunque él no escribió sobre cómo son los mayas dice este hombre Van Akeren que es el que más en profundidad conoció la mentalidad maya por la lengua por varias lenguas y por la profundidad en la que él llegó a saber las lenguas su obra maestra es la teología en Dorón que está en varias lenguas fundamentalmente está en Quechí y que hay un equipo de gente que la está traduciendo y gracias a Dios pues ya llevan ya unos cuantos capítulos y entonces ahí leyendo a él porque él escribe en quiche y viendo el Popol Vuh ya varios personajes que saben las lenguas y que entre ellos Van Akeren pero también Gary Spark de de Estados Unidos se ha se ha propuesto a lo mejor es que Vico es el autor del Popol Vuh luego al final dicen que no pero si se lo han llegado a preguntar es la cantidad de de formas de decir de explicar que tiene el Popol Vuh y que son iguales la manera de decir hasta yo que no soy experto en las lenguas lees las dos y los animales grandes los animales pequeños en no sé qué no sé esto me suena mucho quién lo habrá tomado de quién entonces yo lo que he leído a Van Akeren es que al final dice que no es Domingo de Vico el autor pero claro si llega a plantearse esa cuestión es que no le no no le he leído ahí a Gary Spark que es lo que dice en concreto porque él seguro que también tiene una posición pero se ve que porque es que el Popol Vuh se escribe en la época que él está escribiendo la teología en Dorum es contemporáneo y entonces claro ahí hay un misterio yo no no te puedo decir pero se lo han planteado se lo han planteado Vico y el Popol Vuh y porque es un indígena como ha dicho usted es un indígena pero cristiano o un indígena por lo menos occidentalizado en algunos aspectos y bueno yo no sé más qué decirte Danilo pero la pregunta es muy certera porque decir bueno es que es un cruce de culturas en lo que nosotros llamamos el primer gran libro del guatemalteco y que tiene una una no sé si Lorena quiere un sí es que son contemporáneos ¿no? porque Vico sabe decir las cosas de la manera maya o sea sabe exponer el cristianismo de la manera maya es como si yo hablara en chapín y no hablara en español hablara en chapín pues él habla en chapín sabe sabe exponer perfectamente no sé si alguien del público podría alumbrar más esta cuestión pero es un tema muy profundo ¿no? aplausos 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 no sé no sé no sé Gracias por ver el video.